This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll. Está saliendo el sol, de 6 a 9, por Rock and Roll. ¿Otra vez? ¡Adrián! ¡Llame esto! ¡Adrián! 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 ¿Alguno de tus tantos novios le gritaste así alguna vez? Bueno, esto espero que les sirva a todos los padres, porque quiero usarte como ejemplo. Espero que no me falles igual, te digo.